Aquí estamos Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, en vano me vas cautivando Corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón, en vano me vas cautivando Corazón, ingrata teniendo otro dueño Corazón ¡Ey! Así quería verte ¡Qué bonito! ¡Ají! Me han dicho que aún me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Corazón Me han dicho que aún me sientes Aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón ¡Esto! ¡Eso zapateo! ¡Ají! ¡Qué bonito! Me pides volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Corazón Me pides volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Corazón Que bonito bailas Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón Seré pobre pero sincero Corazón Serás bonita pero ingrata Corazón 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 Gracias por ver el video.